Hola, muy buenas a todos y a todas sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a Ojalá. Hoy no vamos a hablar de Wikileaks, aunque la persona es norteamericana, pero no tiene nada que ver con eso, sino vamos a hablar de este libro y de su autor. Este libro se titula Merengue, Música e Identidad Dominicana, de Paul Austerlitz. Paul Austerlitz es etnomusicólogo y vamos a contarle un poquito de él, porque no le vamos a pedir a él que nos cuente quién es él, sino vamos a decirlos nosotros, ¿no? El doctor Paul Austerlitz es de origen finés, en Finlandia, ¿verdad? Y criado en Nueva York, etnomusicólogo y saxofonista. Ha investigado y tocado el jazz y el merengue. Es autor de los libros en inglés Merengue, Dominican Music and Dominican Identity, de Jazz Consciousness, Music, Race and Humanity. Premio Alan Merriam, de la Sociedad de Etnomusicología. También ha grabado dos discos, Bass Clarinet en Santo Domingo y Global Consciousness Music. Sus composiciones mezclan jazz con ritmos dominicanos, como el merengue, el pri-pri y los palos. Hay que decir además que el doctor Austerlitz es profesor de etnomusicología y estudios africanistas en Gettysburg College en Estados Unidos y es miembro correspondiente de la Academia de Ciencias de República Dominicana. Además ha dado clases bajo beca Fulbright en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y el Conservatorio Nacional de Música de República Dominicana. Nos da muchísimo placer tener al doctor Polo Austerlitz, sobre todo por el amor que le tiene al merengue y a los dominicanos y dominicanas y haber dedicado su tiempo a escribir este libro sobre nuestra música. Que lo escriba un dominicano, bueno pues ya es meritorio de por sí, hay que saludar y agradecer que un dominicano pues encuentre nuestras raíces identitarias en el merengue, pero que lo haga un extranjero, un norteamericano pues tiene todavía mucho mayor mérito. De manera que agradecemos muchísimo este esfuerzo y vamos a conversar contigo Polo, ¿por qué el merengue, por qué a un finés norteamericano de origen judío además, se le ocurre vincularse al merengue? ¿Por qué? Bueno yo me crié en Nueva York y siempre fue y sigo siendo un amante de toda la música caribeña y conocí la salsa y todo eso, pero en los años 80 surgió el merengue en Nueva York y yo no sabía qué era, noté una diferencia y que usaba mucho saxofón y me llamó la atención y pregunté a mi amigo, ¿qué es eso? Y él dijo, no, eso es merengue, es diferente, es un amigo puertorriqueño realmente Ellos son, no, ellos son diferentes, son dominicanos, tienen su propia música merengue, y yo, ¿qué es eso? Interesante con el saxofón Pero era el merengue de Tabito Vásquez No, estoy hablando del merengue de los años 70, 80 Sí, Wilfrido Vargas sobre todo Entonces realmente fue la música de Wilfrido que me llamó la atención mucho que yo lo amaba por sus jaleos increíbles Todo el mundo le gustó, muy rápido, muy, 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 tuvo su, 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 su éxito, mucho éxito en aquel tiempo Entonces, y yo toqué en un grupo de jazz latino, pero tuvimos muy poco, muy poco trabajo O la primera palabra que yo aprendí en español, realmente no es una palabra en español, es una palabra en dominicano Fue la palabra picoteo Entonces yo Tú picoteabas Sí, nosotros tuvimos muy pocos picoteos Entonces, con el jazz y eso, porque uno no es muy comercial Entonces pienso, mis amigos me dijeron que, wow, pero tú tocas saxofón Hay demanda para saxofonistas en el merengue Y tú puedes conseguir más picoteos, picotear más Entonces, y fui tocando con algunos conjuntos Después toqué hasta con Joseito Mateo varias veces, quien me trató muy bien Después decidí volver a la universidad a hacer el doctorado en etnomusicología Y etnomusicología es el estudio científico del folclor musical Entonces, y elegí el merengue como el tema de mi tesis doctoral Ok, y ese es el motivo de este libro, ¿no? Sí Pero antes escribiste algo sobre el papel del saxofón en el merengue Eso fue en el 86, aún estuve leyendo aquí Exacto, pero estos datos están incluidos en el libro Fue mi tesis de maestría De maestría Entonces, yo enfoqué en el papel del saxofón en el merengue Precisamente por lo que dije, que me gustó y empecé así Entonces, pero después usaba estos datos y lo amplié A tratar la relación del merengue con la identidad dominicana Y al hacer la maestría, ¿ya viniste al país? Sí, en 86 Puede ser que en 85, 86 yo vine por primera vez Llegué acá en una casa de huéspedes en Gascua Pero ya conocí a Joseito, entonces tenía su número Él me había dicho que lo llame Entonces lo llamé y me invitó a su casa inmediatamente Y empezó a hablar, hablar, hablar De las épocas del merengue de los años 50 Y antes también Y contarme toda esa historia del papel de Trujillo y Petán En el desarrollo del merengue Que yo no sabía nada de eso Además, esos datos no aparecieron en libros En aquel tiempo Entonces, uno Muchos de los dominicanos no supieron No sabían de eso Y la gente más mayor Supieron, pero realmente no hablaban de eso Porque Trujillo, tú sabes Entonces, era muy interesante Y yo vi que, wow, este es un tema muy, muy importante No solo porque el merengue es una música muy viva Que me gustó, que usa el saxofón Pero tiene mucha importancia en la historia social y política de este país Y además, el caso del merengue nos enseña Cosas más amplias sobre la música Cómo el Estado puede utilizar la música La propaganda Trujillo, ¿no? Exacto Y todavía más interesante Que cuando Trujillo se cayó El merengue no se cayó Entonces, aunque estuvo Él puso el merengue como baile nacional Pero cuando se fue La gente no rechazaba el merengue Porque la música tiene Es un símbolo fluido Que puede significar una cosa Pero después puede simbolizar otra cosa también Y según Paul Osterly De esa tesis de maestría Sobre el papel del merengue Del saxofón en el merengue ¿Cuál es el papel del saxofón en el merengue? Porque también hay otros instrumentos Sí, bueno, todos tienen sus papeles Pero enfoqué en el papel del saxofón El papel del saxofón es sustituir para el acordeón Sustituye el acordeón ¿Desde cuándo sustituye el acordeón? Digo, el saxofón al acordeón Bueno, desde cuándo tocaron el merengue ¿Y cómo explicar esa sustitución además? Bueno, realmente al principio El saxofón sustituyó otro instrumento El bombardino Porque en el principio del siglo pasado Se tocaba el merengue con tambora, guira y acordeón Pero a veces usaban el bombardino Imitando las bandas militares Y las bandas de los grupos Que tocaban en salones de baile De la burguesía Entonces porque el merengue Tiene una influencia de la danza Y la danza siempre ha usado el bombardino En Puerto Rico todavía mantiene la tradición Del bombardino en la danza Y es muy elaborado Y lo toca muy bien Bueno, aquí también se usaba eso A veces en el siglo pasado Y el otro, el 19th century Ah, el 19th century Exacto Entonces, a veces En el principio del siglo pasado Todavía usaban el bombardino en el merengue Con el acordeón Pero después Ocurrieron a la gente A algunos músicos Que ponemos el saxofón Porque el saxofón Tiene un sonido más parecido al acordeón Entonces Primero sustituyó Para el acordeón Después cuando Luis Alberti También un otro Director de orquesta Que se llamó Pavín Tolentino Que tuvo una orquesta Llamada Orquesta Bohemia En Santiago En los años 20 Y Luis Alberti También tuvo uno Los dos Iban Tocando merengue Con un grupo Que un saxofón Un grupo que tiene saxofón Trompetas Y este tipo de instrumentos Entonces Ellos usaban acordeón También Acordeón Piano acordeón Como Luis Alberti usaba Pero pusieron Dos o Como tres saxofones Y acordeón Pero después Dejaron el acordeón Porque los saxofones Tienen un sonido Que parece al acordeón Entonces La música de Luis Alberti Después que dejó el acordeón O Antonio Morel O Orquesta San José Que es la música El merengue clásico El merengue De la época de Trujillo Realmente En la mayoría de esta música Tú no encuentras el acordeón Porque los saxofones Lo han sustituido Los jaleos Que tocaban el acordeón Ya tocan el saxofón Un grupo de saxofones Como Tres, cuatro, cinco saxofones El saxofón El saxofón En el merengue Llamado Trujillista Juega un papel diferente A los otros En las otras épocas Ha ido evolucionando ¿Verdad? Sí Sí Porque el merengue De aquella época De los 40 Bueno Trujillo llamó A la orquesta De Luis Alberti A la capital En 36 Ya en 36 Porque Trujillo Trabajaba en el Cibao Él era del San Cristóbal Claro Pero él trabajaba En el Cibao Durante la ocupación Norteamericana Y conoció El merengue Cibaño allá Y ya en aquel tiempo A veces Los orquestos De salón Tocaban merengue Pero muy raramente Era algo De novedad O a veces En el final del baile Tocaban un merengue O a Juan Gomero O algo Entonces Pero él conoció El merengue Y como se sabe A él le gustó bailar Y él invitó O mandó Que Alberti Viene A la capital Y El 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 Nombre del grupo De Alberti Fue Primero Lo llamaba Jazz Band Alberti Que es muy interesante Se ve la nota Se nota la influencia De jazz Después lo cambió A Lira de Yaque Pero después Cuando Trujillo Lo invitó Trujillo decidió Alguien Lo sugerió Que Cambie el nombre A orquesta Presidente Trujillo Y Él mandó Que Compositores Ponen Merengues Hablando de él Como se sabe San Cristóbal Y todo eso Entonces San Cristóbal Sí Entonces No se sabe No tenemos datos De realmente Que Porque Cómo lo ocurrió Y si alguien Lo aconsejó Y además Él nunca dijo Que el merengue Es el baile nacional Pero Implícitamente Él hizo Eso Porque Todo el mundo Estaba Era patriótico Tocar el merengue Y no solo Patriótico Para el país Pero Para Trujillo Como Un respecto Para él Porque la mayoría Los merengues Hablaban de él Entonces Y él bailaba mucho Y bien Dicen Y Y después Petán Tú sabes Prestó mucha atención Con la voz dominicana Y apoyó Muchos Muchos grupos Y orquesta San José Y otros No solo El merengue De todo tipo De música Pero Pero siempre Enfocando el merengue Como algo dominicano Entonces Hasta La época De Trujillo El merengue No fue Identificado Con la identidad Dominicana Fue un baile Entre muchos bailes Dominicanos Y tú crees Paul Que si se le preguntara Al pueblo dominicano Por digamos Por su ritmo musical Que lo identifica Tú crees Tú crees Que dijeran El merengue No dijeran En primer lugar Que fuera la bachata Bueno Hoy en día Puede ser Que ha cambiado Pero cuando yo Hice la investigación En ese momento Sí Seguro Seguro Porque Por ejemplo En mi libro Tengo una anécdota Que yo Conocí Una Yo Dí clases En una escuela De jóvenes Jóvenes Como de 14 años Esa edad Porque tocando música Tenía que Ganar dinero De otra manera También Cuando era joven Entonces Yo vi Una estudiante Dominicana Que de la escuela Ya estuve Estaba estudiando Investigando El merengue Y la vi En el Sabuel En Nueva York Y como está Profesor Y Ay Ok Dejo de hacer Un poco de trabajo De campo Y dice Que música te gusta Te gusta La música Dicimos Americana O la música Latina Y ella dijo No Realmente No me gusta Eso De lo latino De salsa Pero claro Que el merengue Me gusta Porque soy Dominicano Ok Entonces Y mucha gente Hablaba De merengue Así Sobre todo Yo creo Que el fenómeno De la Inmigración Tú sabes Las comunidades Dominicanas En el exterior También Escogieron El merengue Para Como algo Para Mantener Su identidad Allá Sí Pero puede ser Que ha cambiado Me gusta La pregunta Y además Me gustaría Después que Regresemos a la pausa Preguntarte algo Por fastidiarte Por molestarte No es posible De que hayan Varias identidades Que coexistan Dependiendo Digamos De regiones De condición social Porque El clase media No mira Igual la bachata Ni mira El mismo tipo De merengue Pero vamos a hablar Eso después Vamos a la pausa Y regresamos Seguimos conversando Con Paul Osterlitz Que me dijeron Que a él no le gusta Lear Osterlitz Sino Osterlitz Osterlitz ¿Es verdad? Sí Me gusta más Pues confirmado Osterlitz Osterlitz Pues seguimos Con Paul Osterlitz Y Roberto Dejó una pregunta En el tapete Sobre las Posibles identidades Identidades Sí Que pueda haber Incluso que pueda haber Cambiado Con la bachata Exacto Y además Bueno lo voy a tratar A otra forma Voy a hablar Un poco más De la tesis del libro Porque la tesis del libro No es solo que El merengue Tiene que ver Con la identidad Y que Trujillo Tuve algo que ver Con eso Es que Como Trujillo Sabemos Tuve una Una identidad O un Un concepto Muy eurocentrista ¿Verdad? Así es Y los Los investigadores Trujistas Como Ferrer En Olasco Por ejemplo Hablaban Escribieron Sobre el merengue Insistiendo Que el merengue Es europeo Y es verdad Que el merengue Tiene influencia europea Y tiene más Influencia europea Que por ejemplo Los palos Pero entonces Ok Tiene Pero ellos Insistieron Que no tiene Nada de influencia Africana Que tampoco Es verdad Y ellos Hasta quemaron Panos En aquel tiempo Y había Un ley Prohibiendo El vudú En aquel tiempo Pero Trujillo Practicaba el vudú Y lo prohibió Y mató Haitianos Pero su abuela Fue haitiana Y los drujistas Insistieron Que el merengue Es europeo Pero no No es europeo Es Sin crítico Sin crítico Entonces Entonces Estas Estas Contradiciones Están Encapuzulando En el merengue Entonces el merengue Puede ser muchas cosas Tú puedes decir Que es europeo Si tú quieres Porque tiene Eso Pero si tú Eres Pero radicalizado Dijo que es africano También negando La influencia europea Entonces Siendo algo Tan fluido Y Con tantas Tantas significaciones Mi tesis Es que el merengue Ha servido Varia Servido De símbolo Para diferentes Gente con diferentes Tipos de identidad El mestizo Para ti es mestizo Es mestizo Es mulato Es mulato Pero no solo Estoy tratando La parte racial Pero tú mencionaste La cuestión De clase social ¿Verdad? Entonces es verdad Que mucha gente De la clase media Alta Realmente no se identifica Con esta cosa Pero el merengue Se ha tocado En los salones Por más Como 200 años Pero también En clase media Por ejemplo Pudieran preferir Un merengue En el que toque Tabito Vázquez Y no el merengue Este de calle Exacto Pero el merengue Pero el merengue Entonces podemos Unirnos De diferentes tipos De merengue Pero el merengue Tiene todo eso Muy fluido Tiene Tocar en salones Estás tocando En la calle Tiene influencia africana Influencia europea Entonces eso Que yo creo Que por eso Merengue Ha sido útil Y ha sido Para dominicanos Que tienen Diferentes Tipos de identidad Volviendo a la pregunta Ha tenido Ha tenido Esa utilidad De cohesionar Del papel Que juegan Las identidades Exacto Es que Es muy Plástico Es muy dúctil Muy Verdad O sea Permite muchas Integraciones Fusiones Incluso Exacto Creo que Luis Díaz Habló un poco De eso En algún momento Diciendo Lo oí En una entrevista Decir En el merengue Cabe todo Dijo a sí mismo Casi textual Él me lo dijo Cabe todo Ahí Leí algo Decía Es que en el merengue Cabe todo Ese es el mejor ritmo Que hay Para él Entonces Que opinas tú De una afirmación Tan contundente Como esa Sí Bueno Pero no es conciencia Porque yo hablé con Luis Cuando estuve investigando Él me Me hablaba mucho de eso Y entonces Le doy crédito a él Para eso Y lo cito en el libro Él me dijo Que el merengue Es el más completo Que hay No que es el mejor O su favorito Que es como tú dijiste Que se puede mezclar Con tantas cosas Y yo realmente Yo Porque había Yo vi Cuando yo estaba Estudiando el merengue Que El merengue Estaba Como El Tugirón Digo Trujillo usaba el merengue Y después De la muerte de Trujillo El merengue Todavía siguió Estuvo Vinculado Con la cultura Muy Convencional Dominicana Y yo empecé A tocar Con gente Como Tony Vicioso Con Duluc Que estaban luchando Para Otro tipo De identidad Dominicana Más Enfocando más En las raíces Las raíces africanas Y eso Y yo empecé Que Bueno Quizás el merengue No es cool Que el merengue No es la cosa Que está tocando Los amigos míos Entonces hablé Con Dulic Luis Los dos hijas Dulic Y el que Sí, sí Pero yo te entiendo No, pero el merengue Es lo más completo Tú puedes fusionarlo Con todo Y eso Entonces Fue precisamente Hablando con él Que me aclaró Eso Hay etapas Hay etapas En el desarrollo Del merengue Según tú planteas Aquí Y haces unos cortes Vas de 1854 Un corte Hasta 1961 Y eso da Como 100 años 100 años Sí Tengo entendido Bueno, ok Pero hay muchas etapas Pero antes Dentro de ese mismo periodo Hay también Hay muchos Tengo capítulos Varios capítulos Tengo un capítulo Del merengue En el siglo XIX Después El merengue En el principio Del siglo XX Precisamente Durante la ocupación Norteamericana Después El merengue En la época De Trujillo Y después Tengo varios capítulos Dedicados Al merengue Después de la muerte De Trujillo Porque yo lo consideraba Porque yo lo escribí Realmente La tesis La disertación Salió en 99 Entonces Estaba escribiéndolo Como en 90 91 Entonces Yo consideraba Que esta época Entre 61 Y 91 Era En aquel tiempo La época Contemporánea Entonces No es que Todo Que vino Antes Es una época Solo que Lo tengo dividido En la parte Histórica Hasta 61 Y después La parte Más Contemporánea Contemporánea Después del 61 En algún momento Me parece haber visto Ahí Abuelo de pájaro Que todas Que Johnny Ventura Destrujillizó El merengue Sí Sí Bueno 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 El merengue Para ti Félix del Rosario No tiene un papel Tan protagónico Como Johnny Pero hasta Hasta Antonio Morel Tuvo un papel En eso Porque Aunque él tocaba Para Trujillo Pero Cuando Después de la muerte De Trujillo Antonio Morel Estuvo La orquesta Estaba cantando La muerte del chivo Sí Entonces A una vez Se destruyó El merengue Mismo Se destruyó Sí Pero Johnny Ventura Tuvo un papel Muy importante Porque él Cantaba merengue Durante la Revolución De 65 Sí Y era PRDista Contraba la guerra Y él hablaba De eso En una entrevista Que ellos Cantaban merengues Para las tropas Constitucionalistas Y él Orgullosamente Entonces Es muy interesante Que el merengue Que estuvo De Trujillo Tú sabes Ya están Del otro lado Está Usando Yo por ejemplo Que era Muchos dominicanos Se dividían entre Seguidores de Johnny Ventura En los 70 Y de Feli del Rosario Yo era seguidor De Feli del Rosario No de Johnny No por razones políticas Sí Pero yo sentía Que en Feli Había mucho más saxofón Que en Johnny Ventura O me equivoco Sí Bueno no más Pero él Sí Bueno Él enfocaba Bueno Él es saxofón Sí Pero no Pero la música De Johnny Ventura Tiene mucho saxofón Y bueno Bueno Sí Pero claro Porque tiene Diferentes estilos Y Y el término Y la letra La letra del merengue ¿Qué opinión A ti te merece? Bueno El merengue Muy interesante Siempre ha sido Como la voz Del Llamar Del pueblo Como Llamaron a Nico Lora Como Dijeron que era Como una especie De periodista Porque Tuvo merengue De todo Hay datos Que él Compuso Merengue Sobre La guerra mundial La primera Tú sabes Y El aeroplano Cuando Llegó Los primeros Y Hasta La Dijeron La invasión No La protesta Después El ciego De nada Lo canta Llamando La invasión De dieciséis Pero una Canción De protestas Contra los Los norteamericanos Entonces Sí Siempre ha tratado Muchas Cosas Todo El merengue Puede hablar De cualquier cosa Además Trata Temas Serios En Una manera Graciosa Que es muy Interesante Tú puedes hablar De algo Muy serio Pero el merengue Es como El alegre Entonces Te permite Decir cosas Que quizás Son Duros Lo mismo Hace el son ¿Verdad? Quiero pedir tu permiso Paul Nos vamos a una pausa Y volvemos enseguida En un minuto Estaremos de regreso Con Paul Austerlitz Cuando Estuvo aquí Julito Figueroa Lo presentamos Como el mejor Tamborero del mundo Y en aquella ocasión Dijimos Que el autor De este Calificativo ¿Verdad? De este honor Había sido Paul Austerlitz Y aquí ya está ¿Verdad? Paul Austerlitz Y ahora En navidad Del día 23 Paul Julito Figueroa José Duluc Wellington Valenzuela ¿Quién más se me queda? Gustavo Gustavo Rodríguez Gustavo Rodríguez Esar Simó Esar Simó Se van a presentar En la espiral En la espiral Eso va a ser El jueves 23 A las 9 y media De la noche A un precio Que es abusivamente Barato Ya nos quejamos Aquí con Maribel 250 pesos Una ganga De manera que El que no vaya Va a ser Sancionado Públicamente Paul Háblanos de esto Tú tienes tu grupo En los Estados Unidos Vimos en la prensa Que has hecho una gira Que incluso Con músicos dominicanos Creo que estuvo José Duluc Exacto Pero entonces Cuando vienes aquí Te reúne con tus músicos Dominicanos Sí Cuéntanos de esto Bueno Tengo mucho tiempo Tocando con ellos Aquí Con Gustavo Y Julito Sobre todo Y Duluc Como 20 años Realmente El espectáculo Del año pasado Fue extraordinario Ah gracias Una maravilla Gracias Entonces sí Porque investigando El merengue Entonces es muy interesante Ser investigador Y uno aprende Muchas cosas Pero realmente Me gusta tocar Y yo soy compositor Y estudiaba Composición La música De Stravinsky Y todo eso Tú sabes Entonces Yo compongo música Y yo iba Componiendo música Original En la onda de jazz Pero usando Influencias dominicanas Ok Y siempre he tocado Aquí por muchos años Siempre cuando vengo Toco Entonces tengo este grupo Y tengo un grupo De músicos norteamericanos En Estados Unidos ¿Y qué debemos esperar El 23? Bueno Vamos ¿Hay alguna novedad? Sí Y bueno Me siento muy contento Con el grupo Con el repertorio Del grupo Porque enfocamos En muchos ritmos dominicanos Ah Todos fusionados Con el jazz Entonces Tengo Varios Varias piezas De merengue jazz Tengo una pieza De palos Con jazz Otra pieza De pri pri Con jazz Y tengo Una nueva pieza De gaga Con jazz Y una otra Que tiene Que es una canción Haitiano Con jazz Entonces Es muy variada Es bailable Pero uno No tiene que bailar Y también Y también vamos a tocar Varios merengues Tradicionales La empalizada Juanita Morel Pero en una onda Muy jazzística Entonces Sí Espero ver A todos los amigos Allá Y para mí Yo lo hago realmente Porque Yo amo ¿Es la única presentación? Sí ¿No te va a presentar Ni en Santiago? No Esta vez no Yo vuelvo Quizás En abril Hay un congreso En Santiago De jazz Ojalá que Vuelvo Con el grupo Y también En marzo Tengo un viaje Que voy a venir Con unos estudiantes Míos realmente Pero voy a Tú estás haciendo gira Por las ciudades Norteamericanas ¿Cuál ha sido La acogida Que ha tenido? Bueno Es muy interesante Porque allá El grupo que tengo No tiene dominicanos Menos Duluc Ha venido Tocando con nosotros Pero todos Son norteamericanos Pero tienen Tocando Estos ritmos Muy bien Lo variamos un poco Lo hacemos un poco Diferente Diferentemente Pero Ha sido muy bueno Y Me gustaría Mi sueño Realmente Traer el grupo Norteamericano Aquí Y estoy En eso ¿Y a qué tú crees Atribuyes Que no siendo Dominicanos Se identifican También Con esas influencias Dominicanas? Bueno Yo creo que es Porque estos músicos Primero son Excelentes músicos Y conocen Ritmos Otros ritmos Caribeños Y africanos Muy bien Entonces Si Como conocen La música Sobre todo La música Afrocubana Y lo dominan Aunque no son latinos Ellos Ellos Asimilan Fácilmente Los ritmos Dominicanos Aunque Bueno Duluc Cuando Duluc Está con nosotros Más auténticamente Dominicano Pero Realmente No estoy Intentando Ser auténtico Estoy intentando Ser creativo Y Estoy intentando Ser Yo Claro Claro Paul Tú tienes grabado Discos ¿Verdad? Si Las personas Van a tener La oportunidad El día 23 De adquirir Tus discos Si Tengo Realmente Tengo Muy pocas Copias Conmigo Entonces Vamos a ver Si conseguimos Más Pero La música Miga Está disponible Gratis En Youtube Bajo mi nombre Hay varios Conciertos Enteros Si Nosotros Hemos presentado Aquí algunos Ajá Y También en iTunes Se puede comprar Y en mi sitio De web También Hay ejemplos El sitio Puyo de web Paul Austelitz Punto Org Exacto Paul Austelitz Punto Org Ya saben Todo pegadito Punto Org Perdón Ramón El merengue No es una cosa Monolítica No Hay diferentes Realizaciones Del merengue ¿Verdad? La línea Y bajando De la línea Un poco más El Cibao Hay diferencias El sur De la República Dominicana ¿Cuáles son Las posibles Diferencias Que tú puedes Bueno Inclusive hay merengue En otros países Hay un merengue Venezolano Colombiano Haitiano Haitiano Y La danza Puertorriqueño Tiene una sección Llamada Merengue Una parte La parte central De varias Danzas Que compusieron Por ejemplo Gente como Juan Moral Campos Tiene una sección Llamada merengue Entonces ¿Y se parece Esa sección Al merengue Dominicano? Un poco Pero no se nota Una vez Porque no tiene Tambor Pero hay ciertos Rasgos En común Porque todos Los merengues Caribeños Todos estos Tienen influencia De la contradanza Con influencias Afro-Caribeña De la danza Que Contradanza Que viene de Europa Con timbres Afro-Caribeños Esto es lo que Tienen en común Que es Que es muy Que realmente Que no tiene Tanto en común Pero tiene eso Entonces En República Dominicana Si Hay varios Variantes Regionales Y cuando Estudiaba Merengue Aquí Cuando lo Investigaba Radicalizar Me ayudaba Mucho Y él Me aconsejó Investigar Las variantes Regionales De merengue Entonces Hay el merengue Conocemos El merengue Sibaeño Pero también En el sur Tenemos el Pripri Que es un tipo De merengue Merengue Paloachao En Samaná El merengue Redondo Y había Un otro El merengue Ocoeño En Ocoa Pero que Se cayó En desuso Entonces Pero El merengue Sibaeño Fue el merengue Que realmente Se hizo dominante Exacto Se hizo dominante El Caribe Se dice Que tiene una riqueza Cultural Como quizás Pocas regiones En el mundo Es decir Por la confluencia De distintas culturas Es un fenómeno Único Y que además Permite Permite quizás Entender Lo que es El futuro De la humanidad Que va Hacia El mestizaje Es decir Todos somos Cada vez más Culturalmente Mestizos Y racialmente Mestizos Exacto Mi pregunta ¿Tú crees que eso Haya influido Por tus orígenes judíos Por tus orígenes judíos Esta aproximación Al Caribe Porque no solo Es el merengue En su Digamos En su visión Europea Sino también Africana O afroantillana Que te movió Que te interesó Que motivó Tu curiosidad Puede ser Puede ser Puede ser Puede ser El mestizaje De aquí Es muy atractivo Y muy como Y para mí Yo lo veo Como tú Que es un espacio Ideal Para un concepto De un ser humano Global Que Y el Caribe Siempre ha sido así Entonces yo creo Que sí Es por eso Que he venido acá Sí Inconscientemente Realmente Pero sí Hay momentos Y hay Autores Como que son Le dicen en inglés Que hacen como Breakthrough ¿Verdad? Como que Que hacen Que hacen Como unos momentos Determinantes A mí me parece Que compadre Pedro Juan Establece como Un momento Del merengue ¿Verdad? Porque hace como Plantea la introducción Y el desarrollo Y la conclusión Con el paseo Todo eso ¿No? Antes de ese Compadre Pedro Juan Que hace ese planteo Ahí ¿No? Hay otro merengue ¿No? O hubo otro merengue Y después También Hay otro merengue ¿Cuáles serían Esos Esos momentos Así? Porque también Wilfrido Varga Y toda esta gente Vuelve y hace Otra incursión En el merengue Y lo impacta De una manera Brutal También ¿No? Bueno yo creo que Déjame ver En el siglo XIX El merengue Subrió en los salones De la clase media En el Cibao Y Entonces fue Es por eso Que tenemos datos De De 1854 Porque el merengue Ya se tocaba En los salones Y yo creo que Primero fue eso Pero después Lo rechazaron Y había una campaña Contra el merengue Por Como Manuel Jesús de Galván Y Francisco Espaillat Que era presidente Para un tiempo corto Esa gente Muy culta Lo criticaban Usando Un discurso Muy parecido A la manera Que hoy en día Critican El merengue De la calle Casi igual Que es muy sexual Y eso Entonces Muy interesante Yo diría eso La segunda Fue que cuando Los compositores Sibaeños En el principio Del siglo XX Se prestaron Empezaron A prestar atención A merengue Como Como influencia En sus composiciones Primeramente Don Pancho García Y después Julio Alberto Hernández Y otros Entonces Ellos Compusieron Música Clásica Del salón Basada En temas Folclóricas De merengue Yo creo Que esta Fue la segunda La tercera Para mi Sería cuando Trujillo Llamó A Luis Alberti A tocar En la capital Y después Este fue Un éxito De Juan Comparo Pero Juan Eso tiene que ver Con eso Después La muerte De Trujillo Cuando Johnny Ventura Y Feliz De Rosario Siguieron Tocando El merengue A pesar De Que el merengue Tuvo Tanto que ver Con Trujillo Y a Wilfrido No sé Hay muchos Pero Juan Luis Guerra Y el papel Y el papel También de Tabito Vázquez Es muy importante A eso iba ¿Qué significado Tiene para ti Tabito Vázquez? Porque para nosotros Es un ícono ¿Verdad? Bueno yo creo Que yo tampoco Puedo ser muy Objetivo Porque yo lo conocí Yo lo quería Yo lo admiraba Y me influyó Muchísimo Pero yo Soy Yo tengo Formación Científica Y un punto De vista Comparativo Y yo Para mí Él es No solo Que Seguro que Fue el mejor Saxofonista Dominicano Y seguro Que fue Uno de los mejores Jazzistas Latinoamericanos Pero para mí Fue uno De Un Jazzista Muy importante En sí Aparte de ser Dominicano O latino Es muy Lamentable Que él no llegó Que él no entró Al mundo De jazz En Nueva York Y internacionalmente Porque Sus ideas Su creatividad Su sonido También Muy dulce Y todo Es muy Muy Importante Realmente En la historia De la música De todo el jazz Para mí ¿Cómo juzga Paul Austerlitz El momento Actual Ahora En que está El merengue El merengue Bueno Realmente Tengo que ser honesto Yo no estoy siguiendo El merengue De hoy Pero Yo sé que la gente Lo critica mucho El merengue De calle Eso Pero Es merengue A mí me ha gustado Realmente Lo que he oído Y es muy interesante Además la música De la juventud Bueno Yo siempre presto La atención A la juventud Porque yo me crié Porque yo me crié En los años 70 Y eso Y nosotros Luchamos Para la juventud Y yo no puedo Criticar la juventud Después de No puedo Volver Al otro lado Entonces Pero ellos Siempre Porque ellos Son la futura Son la futura El futuro Y la música Dominicana De la juventud Actual Parece mucho La música De otros países caribeños No solo Países caribeños Español parlantes Pero jamaica Y parece el rap También Entonces Es muy global Y a esa manera Es muy interesante Y bueno quizás Porque Están metiendo Gaga Hay mucho Gaga En la música popular Y hace ritmo Cuando es un reggaeton Una cosa A veces se siente Como un Como es un Es un merengue Todavía A veces No siempre Pero Entonces Estas cosas Se mantienen Y Yo creo Que la juventud Por la influencia De reggaetón Y la influencia De rap Quizás Está más abierto A los La influencia Africana Y afro caribeño Más abierta Con eso Entonces Que yo considero Que es muy bueno Porque Yo siempre estuve Hablando con mis amigos Que Que La República Dominicana Es el único País americano Que no ha tenido Un movimiento Fuerte Ha tenido un movimiento Pequeño De negritud Pero no ha tenido Un movimiento Fuerte De negritud No existió Porque Trujillo No lo Prohibió O no lo dejó Y después Tampoco O Balaguer Tampoco Tampoco Lo permitió Entonces Ha existido Con gente Como Duluc Hablan de los afros Y eso Pero Es muy Muy poco Y Este siempre Me ha chocado Un poco Porque yo vine acá Porque yo Soy amante De la música De la cultura Afro caribeña Enfocando La primera parte De eso Afro Y yo soy europeo Y me gusta El afro Tú sabes Y por eso vine acá Pero llegué a un sitio Donde rechazaron eso En los 80 Cuando yo llegué Todavía había mucha gente Que Con mucho criterio Mucha gente Gente muy inteligente Que Dijeron que Merengue Que es europeo Y no tienen Y yo Pero Pero yo sabía Que no es verdad Entonces Yo creo que La juventud Volviendo La pregunta Hoy en día Por la globalización Quizás Está más Tiene más que ver Con los corrientes Globales Del Caribe Y Quizás Se conocen A ellos mismos Reconociendo Que Ellos son Afro caribeños Yo quiero hacerte Una pregunta Porque tengo una curiosidad Paul Y es quizás Comprometedora Porque A un músico Uno no le debe preguntar ¿Qué tú opinas De otro músico O de otra pieza ¿No? El comprometedor Es un poco como Los médicos ¿No? ¿Cuál de los merengues Dominicanos ¿Cuáles de las piezas De merengue dominicana Te da más gusto A ti Como saxofonista Te da más gusto Tocar No la que esté mejor No escuchar Es la influencia De merengue Tradicional El merengue De los años 50 Yo toco Estas piezas Están palizadas A una manera Diferente Pero lo uso Entonces Eso Pero también Juan Luis Guerra Mi carro Yo lo pongo Yo nunca Canso de oír Su música Y el merengue Típico De hoy también Y hasta el nuevo Merengue típico Me gusta mucho De Giovanni Polanco El prodigio Increíble Increíble Y toda la música De acordeón Me fascina Y bailar también Porque es muy variado Es más variado Que el merengue De eso Del maco Y el merengue urbano Que es más monótono Para mí Y los saxofones Los saxofones Y acabamos de oír Mi versión De los saxofones Yo creo que Cuando salimos Para la pausa Sí Esa es La versión De los saxofones Y escuchamos también Una pieza mía Que usa Ritmo de palo Y vamos a tocar Todos estos temas El jueves Vamos a recordar eso Como despedida Y le pedimos a Mabel Que nos ayuda A despedir a Paul Con su música ¿Verdad? Pero vamos a recordar De nuevo Porque usted no tiene excusa El 24 es al día siguiente De manera que es el 23 23 en la noche ¿No? No venga con que no No, no, no El 23 A las 9 y media de la noche En la espiral Eso es en la zona colonial No hay problema de parqueo Olvídese de eso Hay unos parqueadores Que son unos fenómenos Y lo ubican por ahí a usted Le buscan sí Sí, le buscan su lugar No hay problema Y está muy seguro aquello 9 y media de la noche 250 pesos Una ganga Paul Ostellitz Y sus músicos dominicanos Los músicos de Paul aquí De manera que no se lo pierdan Jazz Merengue Paul, muchísimas gracias Estaremos contigo el jueves Muy bien Y espero poder sentarme esta vez Sí, claro Doña Mabel Despídanos con la música de Paul Aplos söyleye Creo que la historia de Paul